La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre, el cual fue encontrado calcinado dentro del camarote de un cabezal que trasladaba aproximadamente unos 440 quintales de azúcar. El cabezal estaba combustionado totalmente y la rastra estaba parcialmente. Al estar ahí elaborando, en el momento se encontró una persona calcinada. Las autoridades policiales creen que se trate de Melvin Giovanni Carrera Álvarez, de 39 años de edad, conductor del vehículo de origen guatemalteco. Él salió a dejar una carga, supuestamente él se dirigía hacia San Francisco, yo creo, a dejar una carga, pero hoy en la mañana a ella la llamaron y le dijeron que su esposo está ahí, el camión está asinistrado. El suceso ocurrió en el municipio de San Francisco Libre, Comunidad Las Delicias. Los restos fueron trasladados a Medicina Legal, donde realizarán ADN para determinar la identidad de la víctima. Paracrónica TN8 les informó Edwin Velásquez.